Soy un poco introvertido, me cuesta un poco abrirme a la gente hasta que no tengo la confianza con la persona con la que estoy tratando, con la que estoy conociendo y puede ser que para la gente que no me conoce pueda dar una impresión de no ser una persona muy sonriente o que se le ve siempre un poco serio. Me gusta ir al cine, aunque tiene que haber una película muy buena para que vaya y como tú dices, sí que me gusta pasar mucho tiempo jugando a la play. Me gustan algo, sí, he tenido épocas cuando era más joven que me ha gustado, pues quizá tener algún coche deportivo, pero bueno, cada vez me van gustando menos. Me gustan, pero no es algo a lo que le preste tampoco mucha atención y pues este la verdad que está muy bien. Es la primera vez que llevo un Audi tipo de terreno de este más familiar y la verdad que bueno, el coche está increíble, pero bueno, no creo que me lo vayan a regalar. Mi idea es cumplir muchos años en este club, he llegado aquí al Deportivo Alavés, he firmado tres años y ojalá que pueda estar muchos años en este club y bueno, que podamos terminar de manera fantástica esta temporada y que este club siga creciendo año tras año y yo creo que se pueden hacer grandes cosas. Hombre, está claro que yo creo que es una sorpresa, ¿no? Para el club, para la afición, para los jugadores, porque bueno, esta es una posición, creo que somos cuartos, una posición privilegiada. Estás a un punto del líder que es el Barcelona, eso quiere decir que estás haciendo las cosas muy bien cuando estás tan cerca de un equipo como el Barça y bueno, no esperábamos estar en descenso, pero bueno, sí que fuese una cosa más igualada, ¿no? Más rozando la zona de descenso que rozando, pues bueno, el liderato de la liga. Soy optimista, pues al final creo que tienes que serlo, ¿no? Pero yo sé perfectamente que esto, bueno, se puede dar la vuelta, que en el fútbol asocien muchas veces equipos que tienen una mala racha y se tiran muchísimos partidos sin ganar y bueno, yo no me fiaría. Tras varios años en Primera División nunca lo había conseguido y esta ha sido mi primer gol en Primera División y con el Deportivo a la vez, así que bueno, imagínate una alegría inmensa, ¿no? Porque cuando llevas ya varios años en Primera División y ves que no has conseguido meter un gol pues a veces piensas que lo mismo nunca lo vas a conseguir, pero bueno, este año estuve la suerte de poder conseguirlo y sobre todo intentaremos conseguir alguno más ya que normalmente siempre nos subamos al ataque en la jugada de estrategia. Nunca había recibido un golpe tan fuerte en un partido y bueno, desgraciadamente Guacaso y yo chocamos, no nos vimos y bueno, ya acaban en el hospital con un fuerte golpe en la cabeza, con un poco de problema en el oído pero bueno, al final por suerte ha durado poco, he estado frente a un partido y gracias a Dios me he podido volver cuanto antes y sobre todo al 100% que es lo importante y sobre todo que Guacaso también está bien. Sí que noto el apoyo a la afición cuando vas por la calle, cuando sales de cada partido y como he dicho la verdad que es un gustazo salir siempre a jugar a Mendy porque la afición no para de animar, de empujar al equipo vayan las cosas bien o no vayan las cosas mal siempre están de tu lado y la verdad que son muy importantes para el jugador por ahora yo no lo he vivido porque la cosa va muy bien pero sé que la cosa aquí en la temporada pasada fue mal y todo lo que me dijeron de la afición pues la verdad que fue positivo en cuanto apoyo y empuje en cada partido a los jugadores. ¡Gracias!